La gente canta un amor, que viva España, la vida tiene un amor, que en Madrid es la mejor. Que bonito es el mar del interrameo, su boca brava y la boca del sol, la santaña y el pantalón me emocionan, con esa nota hay vida y hay calor, España siempre ha sido y lo será, eterno paraíso sin igual. Gracias por ver el video.